Para el CONEP es un placer presentarles la metodología de trabajo de la octava convención empresarial, el escenario en el que convocamos al país a pasar balance a la agenda nacional y unificar el liderazgo económico nacional. En un primer momento se realizó un acercamiento con líderes provinciales, a los cuales se les entregó un formulario de consulta nacional. El segundo paso lo hemos estado efectuando, y es precisamente este, en todo este mes con los encuentros regionales. Estos permiten la interacción cara a cara para conocer y analizar los principales retos que afronta el empresariado a nivel regional y que como resultado nos darán una visión general de la nación. El tercer paso serán las mesas de trabajo de la convención. Se tratan de sesiones de trabajo en la que cada líder de eje se reunirá con empresarios interesados a discutir temas específicos. Dichas mesas de trabajo elaboran las propuestas que serán llevadas a la Gran Convención Empresarial y estas mesas se estarán reuniendo durante aproximadamente un mes y medio, dos meses, para elaborar unas propuestas específicas. El peaje en Samaná es el más caro de todo el país, triplica el más caro de todo el resto de los polos turísticos, lo que afecta considerablemente la visitación, ya que la provincia de Samaná, especialmente las terrenas, ha sido siempre muy visitada y hoy por hoy cuesta 1.932 pesos solamente de peaje de ida y vuelta a las terrenas y es un peaje que sigue subiendo anualmente. El tercer punto que nos afecta considerablemente y nos resta competitividad es la energía eléctrica, sobre todo la zona de las terrenas y la zona de las caleras. Al estar bajo un sistema de concesión aislada, nosotros tenemos el coste eléctrico más elevado de todo el país, incluso duplica el más alto de otros polos turísticos. El CONE representa lo que es la clase empresarial, nosotros somos parte importante para que el CONE ejerza lo que es su función. Si gran parte de lo que estamos aquí estamos tranquilos, también el CONE puede estar tranquilo, o sea los intereses que ellos representan. CONE, UNIE!